¡Quietos! ¡Ya! ¡Ya! ¡La final de redes! ¡Vená! 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 ¡Vená hermano ya sabes que yo soy un gemelo! En esta tienda yo ya te ponio a pelo El urrecha está viendo el trofeo Y golpea de zuna como golpea Felipe Melo Ok, improvisando este tío es un idiota El trofeo es como mi novia Se mira pero no se toca Porque la verdad no tiene sensación Es gemelo pero le falta la tibia y el peroné Si soy un lugario no se toca el trofeo Ha pasado por todo el barrio Así me quedo vengo y yo ya te lamento Soy como el ascenso Pero del baracaldo No, joder, no tienes chica Ha pasado por el barrio, sí Por la casa de Enrica Joder, porque yo soy el aquelarre Nadie confía a Bantís y todo el mundo te odia en la cesarre Me odia en la cesarre y yo te la expinto Ha pasado por casa de Enrica y ha dicho Recha no te asistí más tanto Así me quedo vengo Ya sabes que yo de profano Tienes escrito el trofeo como escrito en tu cara a los raros Ok, improvisando sabes que ya estás exito No me la escribo tanto y tú no vengas tanto Que pido tinto Por si la verdad soy un cabrón Soy el MC Y vale menos que un Zetabrik de Don Chihón Que no me la escribo tanto Con pido tinto Y tú diré que es vino para irse pegando el tinto Así me quedo vengo Y llegas con un tinto Entre tinta Tantas ocho Yo vengo y te pego el tinto Te pego el tinto, joder Si pareces un sinormal Sueno distinto porque Tinto y yo ponemos un diferencial Porque soy el campeón Porque mi freestyle y mi ingenio Trae la puta alta tensión Alta tensión Yo te voy a deditar La diferencia es que tú y yo Es que yo no le digo Son chavalas de nueve años Menores de edad Así de claro vengo Y sabes que es el sensei Yo tengo 20 de folladas de tu edad A las de 26 Habla de menores de edad Y las está acosando todo el día Por el Instagram Porque me puedo deditar Esta follada hiper sale En la sección de explorar Estoy acosando a las tías Y su Y su